La cuarta administración del doctor Carlos Moreira al frente de la Intendencia de Colonia comenzó este jueves. La ceremonia de Asunción se desarrolló en el Palacio de la Intendencia con público reducido y sin prensa. Solo estuvieron presentes sus hijos, su equipo de gobierno, los tres representantes nacionales por el departamento y representantes de la Junta Departamental. En su discurso remarcó las principales prioridades de su programa de gobierno. La primera de ellas, el empleo. Lo que hoy angustia a todos los uruguayos es la pérdida de miles de puestos de trabajo o que se han visto amenazados. Y este departamento y esta ciudad es de las que más ha sufrido ese impacto, porque hoy tenemos el puerto cerrado, porque los servicios turísticos hoy están funcionando mínimamente. Y bueno, tenemos que orientar todos nuestros esfuerzos en la interacción con las organizaciones sociales, con el gobierno nacional, con naturalmente la Junta Departamental y todos los directores para poner el acento en la creación de nuevos empleos. Hacer que volvamos a tener inversión privada importante en el departamento de Colonia y el apoyo a la pequeña y mediana empresa, que es un poco la base del modelo económico que gestaron nuestros acentros. El intendente de Colonia mostró su compromiso de diálogo con el gobierno nacional, así como con los 11 municipios del departamento y la Junta Departamental. Una vez más se lo escuchó decir que Colonia es el mejor departamento del país. Colonia es lo que es, el mejor departamento del país por el esfuerzo, por el trabajo, por el amor a la familia, por esos valores, por ese respeto que nos enseñaron nuestros mayores. Así que ese es el camino que, por supuesto, adaptado a estos tiempos, tenemos que volver a recorrer. Gracias. 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 Gracias.